Hola de nuevo amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido. Hoy vamos a hacer esta acuarela tan fácil que vais a pensar que es imposible, pero es que es fácil. Bueno, esta es mi paleta. Un plato blanco de Durales que lleva toda la vida conmigo y utilizaré estas acuarelas de tubo que me gustan mucho. Las acuarelas de tubo, ¿por qué? Pues porque son más limpias, porque duran muchísimo más y bueno, a mí personalmente me gusta más trabajar con ellas. No tengo nada en contra de las acuarelas de pastilla, pero estas a mí me gustan más. Los primeros colores que voy a mezclar son azul ultramar y sombra tostada, que son estos dos que he puesto en el plato. Y como podéis ver, con un pincelito plano, pues vamos a ir mezclándolo, ¿vale? Como ya sabéis, toda la lista de materiales que utilizo siempre, siempre, o casi siempre, está en la descripción de los vídeos, ahí abajo. Ya sé que no se ve si estáis desde el móvil, pero bueno, solo tenéis que bajar ahí una flechita que hay, le dais, se despliega y salen los materiales que utilizo, ¿vale? O sea, relativamente sencillo. Vale, lo primero que voy a hacer, llevando en contra de todas las normas habituales de cómo se hace un cuadro, voy a empezar haciendo el primer plano, lo que está aquí delante de mí a la derecha, ¿vale? Pas, pas. Bueno, hacía mucho tiempo que no se acaba un tutorial de acuarela de este tipo y ha habido una petición, bueno, una petición que me gustó otro día mucho, dijo, que me dijo, dice, Oye, las acuarelas que haces están muy bien, pero dime, necesito hacer unas que sean con pocos colores y súper fáciles. Bueno, pues claro, como eso precisamente cuadra mucho con la filosofía de este canal, pues hará por ello. Con el lado plano del pincel, que es plano, o sea, sí, como se ha alargado, ¿veis? Voy haciendo así como las sombras, como si fuesen hierbas o ramas, y esto van a ser luego como arbustos, y también voy a aprovechar para hacer el tronco. Muchas veces me preguntáis qué pinceles utilizo. Bueno, yo utilizo muchos pinceles y de muchas marcas. Estos en concreto son de Cotman, que van muy bien para acuarela, no me han pagado nada por decirlo, pero es la verdad, para acuarela van geniales y no son especialmente caros. Pero, bueno, pues lo digo porque cuando hacéis más que preguntar, pues lo digo. ¡Hala, ahí está! Y, vale, como podéis ver, el papel, ese sí que es importante en acuarela. Otra pregunta fundamental que me hacéis 200.000 veces y que no me cansaré de responder, porque evidentemente es uno de los problemas que siempre todo el mundo tiene cuando hace acuarela. No vale el papel de fotocopia para hacer acuarelas, no vale el papel del blog de dibujo del colegio, no vale un blog normal, no. Tiene que ser papel para acuarela y cuanto más gordo, mejor. ¿Cómo sabéis que es gordo? Pues porque en todos los blogs de acuarela ponen un peso, ponen un peso en gramos. Entonces, por ejemplo, este pondría 300 gramos, que es el que pone. Luego también las marcas varían mucho, hay muchas calidades. A mí esta, por ejemplo, es de marca Arches, que también me gusta. Igual tampoco me han pagado un duro por decirlo, pero es que lo digo. Y es verdad que de un papel a otro varía. Este, por ejemplo, tiene el grano gordo, está hecho un pesado en frío y es todo de algodón, no lleva celulosa. Luego lo sé que son súper lisos, que son para otras cosas. Es decir, hay muchos tipos de papeles de acuarela y tenéis que ir experimentando cuál os va mejor. Por supuesto, para que no se doble, pregunta que el otro me habéis hecho, ¿cómo se hace para que no se doblen los papeles? Pues es fundamental fijarlos a una superficie plana, como por ejemplo en este caso esta tabla, que ya me habéis visto en 200.000 tutoriales, que lleva conmigo media vida. Y que lo fijo con cinta blanca de la que se utiliza para pintar, de los pintores de toda la vida, para pintar una puerta o para obtener las ganas. Se compra en ferreterías, en centros comerciales, es súper barata y ya lo habéis visto en otros tutoriales, pero el truco para que, esta cinta tiene un pegamento muy fuerte, ¿vale? Para que se pegue a ventanas y todo, de la pared, de las cosas esas. Si lo pegáis directamente al papel, es probable que cuando levantéis la cinta, ¿vale? Se arranquéis un trozo de papel, que a mucha gente le pasa y se le estropea el papel. Vale, truco, lo habéis visto en otros tutoriales, pero aquí arriba os dejo un enlace, creo que lo voy a poder dejar del vídeo. Pero el truco consiste en que la cinta la cortáis, o sea, la salguéis del rollo, la cortáis y os la pegáis, por ejemplo, en los pantalones, ¿vale? Directamente al pantalón. Lo vais quedando, las cuatro tiras de cinta y luego ya las despegáis del pantalón y ya pegáis en el papel. ¿Qué pasa? Que así la cinta ha perdido mucho pegamento y se ha pegado un poco pelusilla de la ropa. Y entonces ya no tienen tanta fuerza y no te arranca el papel cuando lo vas a despegar. Pero bueno, ya os digo que es un truquillo y que, bueno, pues os puede ir bien. El fondo, pues ¿cómo lo he hecho? Pues simplemente he enjuagado el mismo pincel y con agua y sin aclararlo del todo para que te quedara un poquito, voy haciendo esto de aquí, ¿vale? Para que vaya mojado. Una cosa importante en las acuarelas es que hay que hacer las cosas por capas. No se hace todo del tirón, o sea, la primera vez, el primer trazo ya está hecho. No, tienes que ir por capas. Y estoy haciendo, pues, la primera parte o el primer fondo de árboles. Luego iré añadiendo, pues, árboles más delante y un poco más delante y así hasta que vayamos haciendo todo el cuadro, ¿vale? Es fácil. Vale, luego los colores que habéis visto de momento no han cambiado. Son los mismos que he puesto al principio. No estoy utilizando una gama de colores muy amplia, precisamente por lo que os he dicho. Y lo que sí que varía bastante es en los pinceles. Que para mí es fundamental tener una variedad de pinceles. Lógicamente, lógicamente, si el papel es así de pequeño, veis que es como mi mano de grande, no podéis utilizar una brocha enorme porque sería absurdo. No serviría para nada, ¿vale? Tenéis que adaptar el tamaño de los pinceles que utilizáis al tamaño de la obra que estéis pintando. Eso parece que te ve perogrullo, pero muchas veces no se nos ocurre. O sea, te pones ahí, coges el primer pincel que pillas y dices, pues a mí esto no me va. Pues es por eso. Tienes que adaptar si el cuadro es grande, pues pinceles grandes. Si el cuadro es pequeño, pinceles pequeños. Fundamental. Vale, como el fondo está mojado, ahí voy, ahí voy. Lo que hago ahora con este pincel pequeñito es ir pegando, mira, toquecitos. Paz, 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 ¿lo ves? Pum, 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 pum. Para hacer el árbol. No lo estoy definiendo para nada y de hecho se va a difuminar porque como el fondo está mojado, esa parte que he manchado antes, está mojado, eso se va a ir difuminando poco a poco según se seque la pintura y se verá más claro. ¿Por qué hago esto? Porque como está todavía lejos estos árboles, quiero que no estén muy definidos. Eso se llama perspectiva aérea o atmosférica. Es decir, que vamos a definir cómo están de lejos las cosas según la intensidad del color y la cantidad de detalles con las que los podemos ver, porque yo que sé, tú sales al campo y a no ser que tengas un ojo de águila, lo normal, lo normal es que las cosas que están lejos las veas con menos detalle y las que están justo delante de ti las veas con todos los detalles del mundo. Vamos, yo creo que eso es desentendible, ¿no? Pues en pintura tenemos que exagerarlo. ¿Por qué? Porque tenemos nada más que esta ventanita, este pequeño papel y hay que exagerarlo. Y para que logremos que se vea profundidad, tenemos que hacer que lo que queremos que parezca lejos pues esté un poco más borroso o tenga menos detalles, ¿vale? Otra cosa, en acuarela, el consejo fundamental, no hay que ser tímido. Dices, ¿tímido? Si no voy a salir con el cuadro. No, no, no hay que ser tímido a la hora de correr, de pegar pinceladas. Y si alguna sale mal, pues que se quede ahí. Que le da igual si luego se aclara mucho. Luego cuando esto se seca, no veis tú lo que se aclara la pintura. Muchas veces tenéis que volver a repasarla. No os preocupéis, porque la acuarela, una de las cosas peores que podéis hacer es que quede todo como muy, muy detallista y con mucho ahí, con muy despacito, que lo habéis hecho ahí despacito. Bueno, a ver, la sombra de los árboles que estoy haciendo es probablemente una de las cosas más importantes que podéis hacer en cualquier paisaje. La sombra proyectada de cada cosa. ¿Cómo sabemos que aquí hay nieve? ¿Dejando simplemente el papel blanco? Pues no, haciendo sombras de tonos fríos, es decir, azules, morados, morados o azules verdosos, que son lo que va a hacer la sombra de las cosas. Y así, de este modo vemos que este blanco que da el papel, de repente se transforma en nieve. Bueno, este es el pincel mío, uno de mis pinceles de abanico. Una de las cosas más prácticas que podéis tener en vuestro haber de pinceles, ya lo sabéis. Y bueno, no se ve. Siento que la cámara, como está justamente perpendicular ahí al... o paralela al plano, para que se vea la cámara, resulta que lo que he estado pintando así, pues no se veía. Lo siento, pero es que tampoco se me ocurre de otro modo hacerlo. Vale, pues bueno, marco un poquito por aquí. No lo voy a utilizar mucho más. Y vamos a seguir con el siguiente detalle de este test. Para que el camino, que esto va a ser un camino, quede pues como más tal, resulta que tendrá que tener un poquito menos de nieve que el resto del bosque, básicamente para poder caminar por él. Aunque tenga algo de hielo, aunque tenga algo de charco, pero si está totalmente nevado, pues no hay quien ande por ahí. Vamos. Vale, en esta parte aquí que he quedado vacía, pues igual mojo, ¿veis? Mojo con simple agua, limpia, normal y corriente, no tiene nada más. Y una vez que está mojado, cojo pigmento, cojo color, pas, 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 pas. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes, pero mucho más difuminado. He mojado mucho precisamente para eso, para que esta parte de aquí no tenga ningún detalle. ¿Y por qué? Aunque está un poquito más cerca. Porque no quiero que sea el foco de atención. Fijaros que esto es el borde de vuestra acuarela. No queremos que la gente se ponga a mirar los bordes. Queremos que se ponga a mirar en el medio o a donde tengáis al sujeto, ¿vale? A donde tengáis el protagonista de esta obra. Esto es como una obra de teatro. Pues la gente tiene que mirar al protagonista, no a los focos que están arriba del techo. Pues esto pasa igual. La gente tiene que mirar al protagonista. En este caso, los protagonistas, que ahora los voy a pintar, van a ser una pareja que van caminando por este camino. Entonces, si yo hago estos árboles de aquí de los laterales, con todo lujo de detalles, pues oye, pues lógicamente la vista se va a los detalles, a verlos, ¿no? Entonces, ya no tendría protagonismo. ¿Veis? Estos son tonterías que dices, pues vale, pero que resulta que hace que vuestro cuadro tenga un poquitín más de éxito, ¿vale? A ver, vamos a poner aquí y vamos a hacer un color oscuro, ¿cómo? Con rojo, con rojo carmesí y azul, hacemos un violeta, le damos un poquito más de tal y venga, vamos a empezar con un pincel muy pequeñito a hacer los primeros atisbos de dónde van a ir las figuras. Que en este caso van a ir por aquí, más o menos, ¿vale? No pongáis, otro consejo es que no pongáis, si ponéis personas o el protagonista de vuestro cuadro o la cosa principal, no la pongáis justo en medio, ¿vale? Que esté desviado. Puede estar un tercio a un lado, un tercio a otro, un tercio arriba, otro tercio abajo. Pero justo, justo en medio es probablemente la peor composición que podéis hacer porque es la más aburrida. En vídeo y en fotografía se hace lo mismo, no se ponen las cosas en medio. Pero siempre desviar un poquito, ¿vale? Y luego, pues, otra cosa importante es que cuando hacemos una figura, figura me refiero a una persona o un animal, por ejemplo, ¿qué sucede de repente en nuestro cuadro? Que todo lo que está alrededor, todo lo que está de alrededor, de repente ya sabemos qué tamaño tiene. No sé si habéis dado cuenta que he dibujado estas figuras y ahora los árboles que están a la izquierda parecen muchísimo más grandes y más lejos. El árbol que tenemos aquí, pues, vemos un poco su tamaño porque en cuanto que vemos algo reconocible, como un animal, algo que se mueve, un ser que se mueve, automáticamente nuestro cerebro asocia las formas y los tamaños que hay alrededor y se coloca todo en la cabeza, se recoloca, ¿vale? Vale, cuando hacemos siluetas de personas así de lejos, tampoco hay que darles muchos detalles, simplemente, pues eso, una pelotita para la cabeza, un bloquecito para el cuerpo y un par de tirillas, a lo mejor, o una sola para las piernas, porque están lejos, ¿vale? Están a contraluz, además, no se les ve, no tenéis mojación nada más. Voy a aprovechar que todavía está mojada esta parte de aquí para sugerir la siguiente capa de árboles. ¿Veis que poco a poco? Porque, claro, tú cuando vas a un bosque o vas a un parque o vas a donde haya vegetación, tú no ves que haya todo en una sola fila y detrás no hay nada, sino que van, todo va, pues, unas cosas detrás de otras, ¿no? O sea, están como mezcladas. Por eso, según se van secando un poquito nuestras capas, vamos añadiendo más y más y más capas de árboles y de detalles. Por aquí, vale, la parte de abajo de estos arbustitos hierbas, lógicamente, tienen que estar más oscuros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la parte de arriba de la hierba o de los arbustos le da la luz del sol y la parte que está más cerca al suelo, pues, no le da. Como estamos a contraluz, que lo he dicho antes, esta parte la tengo que oscurecer y ahora le voy a dar mal detalle, pero eso voy a hacerlo después. Bueno, y ahora, para veteranas y veteranos del canal, ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo, así que os lo aconsejo y recomiendo que os cerréis las orejas un momentito en lo que hablo con las nuevas y nuevos de eso que ya sabemos lo que es. Bueno, para todas y todos los que nunca habéis venido a este canal, acabéis de ver este vídeo y dices, ¡Hasta, cómo mola! Yo quiero ver más cosas de estas. Bueno, aparte de suscribiros al canal y ver la cantidad y mogollón de tutoriales que hay, bueno, aparte no, suscribiros al canal, porque, entre otras cosas, yo intento subir los vídeos los lunes y viernes, o lunes o viernes, no siempre dos a la semana, y hay veces que no puedo subir la continuidad necesaria, así que para estar informados de cuando suba un nuevo vídeo y no lo perdáis, suscribiros, darle a la campanita esa activada para que YouTube se ocupe de informaros y no tenéis que estar vosotros pendientes, y ya está, y darle a like si os gusta, compartir con abuelos, abuelas, amigos, amigas y vecinos y vecinas, para que el canal crezca y estemos todos genial, y ya está, pues ya está, no digo más, ya no me enrollo más, venga, todo el mundo abrir las orejas. Sigamos con los detalles, vale, como ya se ha secado un pelín, un pelín estos abetos, le pongo un poquito la sugerencia al tronco, pero solo un poquito, que no quiero que se vea el tronco de lejos, porque además sería absurdo, con las ramas que vienen hacia nosotros, no lo podríamos ver entero, pero siempre reforzando eso, las sombras, la parte de debajo de los árboles, eso sí, eso es fundamental. Una de las pocas cosas que tiene que quedar claro es eso, que las sombras definen nuestro dibujo, vale, ahora le doy la vuelta a la paleta, cojo un poquito de ocre, y voy a hacer algo que, bueno, pues que vais a alucinar, y dice, bueno, no ha hecho el cielo, ¿no? Pues voy a hacer el cielo, pero no lo voy a hacer azul, ¿y por qué? Pues porque me da la sensación de que quiero que sea un cielo, de esto que está como medio nublado, pero que está atardeciendo, vale, entonces, ¿qué hago? Pues lo pongo de ocre, de ocre muy aguado, cuidado, no lo pongáis con mucha, muy intenso, porque quedaría rarísimo, pensad que primero, bueno, es cierto que luego cuando se seque, esto va a quedar muy clarito, este ocre que he puesto aquí en el cielo, va a quedar muy, muy claro, hago unos toques en la nieve para que se vea que se refleja la luz del cielo, ya está, ¿veis? Unos toques, ¿eh? Tampoco os paséis. Pero no podéis hacerlo muy intenso, ¿vale? ¿Por qué he dado unos toques en la nieve con el ocre este? Porque la nieve que hace, refleja la luz que hay encima de ella, si el cielo está muy, muy azul, la nieve se ve de un blanco súper intenso, si está atardeciendo, tiene tonos, algunos tonos amarillentos, en este caso, bueno, pues simplemente me ha parecido bien hacer así, y mirad qué chulo que da el efecto, ahora cuando se seque el cuadro, que lo vais a ver porque lo voy a dejar un ratito que se seque, veréis como al aclarar queda un cielo guapísimo, damos unos toquecitos de interés por aquí, y bueno, la parte principal, la principal de todo, ya estaría hecho. ¿Qué nos faltaría ahora para que este cuadro, esta acuarela, realmente tuviese interés? Damos a colocar las personas, hemos colocado los objetos, los dejamos secar, limpiamos la paleta, y ahora veréis lo que tenemos que hacer. Sí, lo habéis adivinado. Los detalles, los detalles es fundamental. ¿Y dónde damos los detalles? En lo que tenemos cerca, como he dicho antes. Para ello voy a mezclar azul ultramar y rojo carmesí, o alizarino, el que tengáis, y veis, pum, ya está. Lo mezclamos un poquito con un pincel muy, muy, muy fino, ¿vale? Hay que embadurnar muy bien el pincel, y si veis que está un poquito espeso, como me ha pasado aquí, tendréis que añadir un poco de agua, pero tampoco os paséis con el agua, porque si no los detalles van a quedar muy, muy, muy transparentes. Ese es otro detalle. En la acuarela, lo que da que un color sea claro u oscuro es la cantidad de agua con lo que la hayáis mezclado, ¿vale? Entonces, si queréis que una cosa quede oscura y muy marcada, no le podéis añadir demasiada agua. Hay que ir con cuidado. Lo he dicho hasta la saciedad, pero el gran secreto o la gran dificultad de la acuarela es controlar la cantidad de agua que le añadimos a nuestra pintura y a nuestros pinceles, porque según lo que queramos hacer, hay que meter más, menos, y esto sea es cuestión de práctica. Yo puedo daros unos consejos, como voy diciendo, pero a la hora de la verdad, dependiendo del papel que tengáis, la temperatura que haya en el aire, el tipo de pincel, todo eso van a variar mucho las condiciones en las que pintáis, ¿vale? No os hacéis ni una idea de lo suave que estoy pasando el pincel para que estas líneas queden así de finitas, ¿vale? Hay que pasarlo muy suave y con un pincel muy fino. En caso de que no tengáis un pincel muy fino, os aconsejo que no pongáis ramas pequeñas, porque queda fatal ponernos a hacer estos detalles con un pincel muy gordo y que las ramas queden como muy vastas. Eso ya no queda tan bien, es preferible no hacerlas, ¿vale? Pero si tenéis un pincel finito, ya sabéis, así con un poquito ladeado, ¿veis? Con mucho cuidadito y muy, muy, muy suave vais haciendo los detalles. Vamos a añadir un poquito más por aquí para que tenga un poco más de interés y se nos cruce en este lado del cuadro, ¿veis? Así, recordad, las ramas no pueden ser más gruesas la parte que está alejada que la parte que está pegada al tronco. Tienen que irse engordando según llegan al tronco. Si habéis hecho una rama añadida y veis que se ha quedado muy gruesa, tenéis que ir haciéndola más gordita, más gordita, más gordita hasta llegar al tronco, ¿vale? Porque los árboles crecen así. Más grueso cerca el tronco, más finito según se van alejando. Salid a la calle y me hace un árbol, y lo veis, que tampoco para tanto. Vale, bueno, seguimos por aquí. Bueno, esto... Vale. Bueno, otra cosa importante con lo que os decía antes. Hace años, y esto lo quería decir ahora, hace años, en mis primeros tutoriales, veías que utilizaba platos de plástico blanco como paletas desechables, ¿vale? Para la acuarela. Y, bueno, ha pasado el tiempo y, lógicamente, uno va tomando conciencia de que eso no está bien. Efectivamente, eso no está bien. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un exceso de producción de plástico de usar y tirar, que nos ha llevado a un problema muy, muy serio de medio ambiente, y, por tanto, hay que empezar a utilizar cosas que se puedan reutilizar una y otra vez. Y por eso, yo ya llevo unos, pues, unos cuantos años utilizando platos, como en este caso, un plato de blanco, para poder ver los colores. Los platos transparentes son más difíciles ver si vais a mezclar bien. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque esto lo lavas con agua. La acuarela se aclara con un poquito de agua tibia y queda el plato totalmente limpio. Ni siquiera hace falta jabón. Se limpia solo. Y lo podéis utilizar miles, si no millones de veces, hasta que se ojega el suelo y se rompa, ¿vale? Y en ese caso, lo podéis utilizar como fondo para los tiestos, para que no se salga el agua. O sea que hay que utilizar cosas que se puedan reciclar y que sean... Y hay que empezar a cuidar nuestro medioambiente. Ya sé que a nadie le interese esto ahora mismo porque habéis venido a pintar, pero es importante que cuidemos nuestro planeta, que le hace mucha falta que le echemos una mano. Vale, bueno, pues sigamos haciendo aquí estos arbustitos que os había dicho. Igual, ramitas finitas para un lado, para el otro. Y hay una cosa... Hombre, yo sé que muchas de las personas que me estáis viendo ahora, me estáis viendo desde el hemisferio sur, ¿vale? Pues todos mis grandes amigas y amigos desde Argentina, Chile, subiendo para arriba, Perú, bueno, de todo. Estáis en todas partes y sé que me estáis viendo y ahora tenéis un calor que no veas. Pero aquí en España estamos congelados. Yo por lo menos tengo las manos que parecen dos témpanos de hielo. Y estaba yo pensando esta mañana qué iba a hacer de tutorial y digo, jo, cómo me gustaría la nieve. Y ahí he pensado, fijaos la cosa, digo, ¿y cómo me gustaría darme un paseo por la nieve con mi mujer? Y ahí de ahí he llegado, digo, ah, pues ya sé de qué voy a hacer el tutorial. Fijaros que de qué manera tan tonta te puede llegar la inspiración en un día como este, que está lloviendo fuera y es un frío que no veas. Vale, ya sé con tal la movida que no se va ni os viene, pero bueno, me gusta compartir con vosotros cosas que para mí son personales, pero que oye, que ya está. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a estos arbustitos que hemos hecho aquí? Hay una cosa que le falta, luego lo vais a ver. Para que queden bien, porque sí, ahora tienen detalle, las ramitas se ven, pero hay algo ahí que le falta. A ver si lo vais adivinando antes de que llegue. Mientras que lo vais pensando, voy a hacer otro arbusto aquí, unas ramitas en este lado, para darle también interés en esta parte del canal, del camino que se había quedado más oso, que ahora es a un cubo. Le vamos dando un poquito, pum, 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 pum. Cuando, igual que al principio del cuadro de las acuarelas, al principio, os he dicho, no seáis tímidos y rápidos y dad buenas pinceladas, igual que os lo he dicho, cuando se trata del final del cuadro, como es en este caso, que estamos dando detalles, tomaros el tiempo necesario. No corráis, porque una pincelada mal dada en primer plano, se carga el cuadro. Así que cuando estéis haciendo estas cosas, muy suavecito, con mucho cuidadito. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto en otros vídeos que si os equivocáis, tampoco pasa gran cosa, porque se puede, se puede llegar a borrar una parte de vuestro error. En otros vídeos del canal, que he visto que simplemente es mojar la zona en la que estáis y con un pincel arrastrar la pintura y ya está. Pero es preferible no llegar al extremo por si acaso, por si acaso, no podéis retirar la pintura que os ha ido mal. Así que mucho cuidado con los detalles, que eso, que puede llevar a un problema muy serio. Vale, bueno, pues ahora que ya hemos hecho prácticamente todo, ahora ya habéis pensado ya qué a lo que le faltaba a estos arbustos. Cojo este pincel un poquito más ancho y mirad, pim, 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 pim. Exacto, unas sombritas y además de tono frío con el azul, un poco malva mezclado con el rojo. ¿Qué hemos conseguido? De repente tiene una realidad, ¿vale? Y este trocito de nieve que hay justo al lado del árbol tiene vida, ¿vale? Está brillando. Remarco un poquito con las sombras más y este cuadro, amigas y amigos, ya está terminado. ¿Qué tal? ¿Os gusta cómo ha quedado? Es súper sencillo de hacer, aunque parecía lo contrario al principio, ¿vale? Quitamos la cinta para que se vea y mirad, en primer plano, ¿a qué bonito? Venga, hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!